¿Cuáles han sido los límites en este sentido? ¿Cuáles han sido los límites en este sentido? La idea es trasladarlas hoy aquí con Fefa, con Miriam y con Sergio. Sergio, van a tener como unos 15 minutos cada uno para hacer una primera presentación y la idea luego es abrir debate, hacer preguntas con todas vosotras y también entre vosotros evidentemente si tenéis preguntas que haceros de las intervenciones pues las podréis hacer. Empezaremos con Sergio Vitorino, el extraductor e intérprete viene de Portugal, ha sido uno de los primeros portavoces del movimiento LGTB en Portugal. Ha impulsado las marchas del Orgullo en Lisboa en el 2000 y de Oporto en el 2006. Ha sido también cofundador del colectivo de acción directa Panteras Rosa. Y además protagonizó, fue uno de los impulsores también de la campaña Stop Patologización Trans en Portugal y ahora sigue trabajando intensamente en el activismo. Y seguro que de esta experiencia nos puede hacer una reflexión hoy. Si quieres Sergio. Ya te hago una pequeña corrección. No protagonicé. La campaña STP fue protagonizada por las personas trans e intersex. Estuve allá. Con esas personas. Debo decir, ya adivinaba que iba a empezar, que iba a hablar primero. Hola. Hola. Porque soy quizás la persona más insegura al venir acá por muchos motivos. Por un lado porque aquí me estoy encontrando con algunas personas maravillosas que sigo hace años, que admiro mucho y me siento muy pequeñito. Los fenómenos de visibilidad de figuras públicas que teníais en los años 90 ahora están pasando ahí. Casi atingir la igualdad legal pero concluir que en la sociedad no cambió así tanto. Ahí estamos llegando ahora que ya construimos una arquitectura legal favorable excepto para las personas trans. Esa lucha sigue. Hay una ley de adopción. Hace tres años no hay uno, una pareja del mismo sexo que ha tenido la posibilidad de adoptar. Hay muchas, muchas contradicciones. Pero si estamos 20 años detrás, tengo que agradecer mucho a Lucas, a Itziar y a Javier por ayer tranquilizarme un poquito. Si estamos 20 años atrás, ¿por qué estamos discutiendo las mismas cosas? ¿Por qué es que estamos exactamente en el mismo punto de discusión? Me cuestiono porque yo no quiero dentro de 20 años en Portugal estar en este punto de discusión. Entonces, nosotras que tenemos un poco la ventaja de estar mirando, quizás no os dais cuenta, pero miramos mucho al Estado español desde hace mucho y que os estamos mirando con mucha atención activistas como yo misma, como Fabiola Cardoso, como Pablo Lleira, como Ana Cristina Santas y otras que probablemente conocéis de ahí, de Portugal. Estamos mirando las similitudes y las diferencias. Ahora estamos viviendo ahí la llegada de las empresas a las marchas y la entrada selvaje del comercio rosa, que es una ficción. Ya ni los marketeers creen en el marketing gay. En Francia cerraron todos los medios que abrieron con esa marca del marketing gay. ¿Qué es el marketing gay perante la crisis y la austeridad de la mayor parte de las personas? Estamos creando con mucha distorsión e interferencia comercial, un fetichismo identitario que no es solo producto de la masificación del movimiento LGTB o de su despolitización, porque encuentro también fenómenos de sectarismo y de cierre dentro del movimiento radical. Os cuento, hace dos años el cartel que iba delante del bloco trans en la Marcha de Lisboa ponía, no era, era un cartel de una persona, no del bloque, pero ponía, y esto para mí es una caricatura del momento, no necesitamos de aliados, de alianzas. Vale, yo lo puedo entender desde un punto de vista de discutir la sustitución de las hoces propias de las personas oprimidas, de cooptación y tomada de la voz de las personas sea por la academia, sea en otros medios sociales, no lo puede tener claro desde un punto de vista de la política. Yo creo que es de la naturaleza, de la conciencia política ponerse en la plaza del otro, de la otra persona, ser capaz de transportarse a la solidariedad y no solo partir para la política, de nuestras opresiones particulares o de la conciencia de nuestros privilegios particulares, sobre todo porque tenemos la conciencia, a lo mejor, que las luchas están todas conectadas y las mutilaciones que nos impone la sociedad capitalista también están todas conectadas y somos muchas cosas y muchas mutilaciones. Esto habría mucho que decir, pero quizás por eso estoy acá, para poder mirar un poco desde afuera. No tendré mucho que decir de Barcelona, aunque he vivido aquí por un periodo muy corto y conocí muy a fondo, creo, por un momentito, la crisis en el Estado español, la crisis económica y social y que es ser pobre en Barcelona, inmigrante, aunque europeo persesionado como blanco, migrante y pobre. Conocí una otra Barcelona y así no perderé mucho tiempo hablando de ella porque la conocéis mejor que yo en sus contradicciones y claro, gestionar una ciudad, yo no imagino las dificultades y objeciones de pequeños y grandes poderes que estará enfrentando la gestión de Ada Colau en Barcelona, porque intentar gobernar en el marco del capitalismo una ciudad para lo social es hacer enemigos, es hacer enemigos. Y está claro que como todos los resímenes y momentos políticos son transitorios, que tenemos aquí una brecha que podemos aprovechar. Yo ni discuto si se debe aprovechar o no. Claro que se debe aprovechar, debemos aprovechar todos los instrumentos que tenemos desde un punto de vista crítico, como se hablaba ayer, gestionando, como decía Lucas, quién no está. Cuando hablamos de política de progresividad ya estamos identificando una distancia y ya una contradicción enorme. Pero en verdad los movimientos radicales que yo siempre conocí en Barcelona, de los cuales tenemos referencia ahí. Y me sorprendió mucho ayer ver que no conozco a nadie, Sapa Miquel. O sea, yo viví aquí hace diez años, no conozco a nadie en esa sala. Es un buen señal, espero. Pienso que sí. En Lisboa tampoco conozco a nadie. Ya en los movimientos. Son todos personas jóvenes. Pero ya me perdí, no interesa. Ahí en Portugal, diez años después del asesinato de una mujer trans en Oporto, que fue un caso nacional e internacional muy conocido, se llamaba Gisberta, fue un caso que chocó el país, cambió, creó, creó la oportunidad de crear una ley de identidad de género, que ahora se está intentando despatologizar. Pero diez años después de ese caso, no hay un ejemplo antes del 2018 en que sea posible decir una alcaldería quiso hacer trabajo LGBT, además de eventualmente algún trabajo propagandístico general contra la homofobia o os aceptamos, ¿vale? Qué generosos somos. Pero en concreto en las políticas, por ejemplo, de protección social o de educación o de salud, no hay nada. Y este año empezó a aparecer. ¿Cuánto tiempo? Este año sí empezaron a aparecer no solo las empresas en las marchas, pero que son únicas, no hay orgullo crítico ahí. El orgullo es crítico aún. No solo las empresas en las marchas, pero también una disponibilidad nueva en algunas ciudades por parte del poder local de finalmente hablar con el movimiento, sentarse con el movimiento LGBT en foros de asociativismo, intermovimientos y por primera vez llamando no solo las asociaciones institucionales que normalmente tienen el exclusivo de la representación LGBT y eso es parte del problema porque el poder las identifica y recupera como portavoces únicos porque le conviene. Por primera vez esas autarquías están llamando a movimientos informales, incluso colectivos trans de dos personas, un colectivo intersex que es el primer en Portugal que es también muy poquita gente, las panteras que somos ocho gatos pingaos y que no tenemos ninguna existencia legal y que siempre tuvimos lo que llamamos una esquizofrenia felina, no trabajamos con instituciones, no trabajamos con el Estado, pues estamos trabajando y estamos trabajando porque de repente, por ejemplo en Oporto, la segunda ciudad de Portugal, la autarquía nos dice hay recursos para hacer una casa abrigo para las personas LGBTI, que son echadas de casa, que enfrentan situaciones de violencia, claro que vamos, claro que vamos, es necesario hacerlo, podemos mejorar un poco la vida de las personas en el inmediato, venga. Pero son cosas muy isoladas aún, en Lisboa también, desde siempre, desde hace diez años que la alcaldería paga la fiesta el 28 de junio, la fiesta, sin un pingo de política, la marcha que es toda política, no, bloqueo total, es como si no existiera, eso empezó a cambiar este año, ¿por qué? Porque la marcha hace 20 años el próximo año, como un poco todo el movimiento LGBT en Portugal hace 20 años el próximo año, o está haciendo, apareció una, esto os dirá mucho, de vuestra propia experiencia, el año pasado una asociación de empresarios gays y lesbianas, así se llama, que tomó además el nombre de un cantautor, Variaciones, que es una persona ya muerta, murió de VIH, de crecida, en los 80, y es una referencia muy amada de la comunidad LGBT en Portugal, como se existe, y tomaron su nombre para hacer una asociación cuyo objetivo es hacer dinero con el turismo LGBT. Ya sé que esto os suena familiar, pues precisamente, ahí estamos aún mergullados en la crisis económica, pero ya se puede lucrar con nuestras opresiones desde la comunidad. Y entonces tenemos que recuestionarnos sobre todo, ¿qué es el GTB? Yo soy el GTB, no sé si tengo dinero para ser el GTB en este contexto. Entonces, ¿qué son políticas el GTB? También. ¿Y qué está fuera de ese acrónimo? Ya, ahora en Lisboa la marcha pasó a llamarse el GTBI más. Y seguimos juntando acrónimos, ahora se quiere juntar también a sexual y a romántico. Y seguimos. Puede ser, puede ser, o no, o podemos destruirlas también, empezar destruiéndolas. Porque el problema de fetichismo identitario es particularmente grave. En el contexto actual de geopolitización de las cuestiones LGBT, estamos siendo masivamente manipulados, y no solo por Israel, o por Obama, o por Trump, según la versión favorable a las personas LGBT, o anti personas LGBT, o por Putin y Kadyrov, o Mugabe. No, estamos siendo masivamente manipulados, incluso desde dentro de las comunidades, por ese fenómeno comercial y por los poderes públicos. Entonces, cuando hay una brecha, como el Ayuntamiento de Barcelona, es fácil hablar, ya lo sé, pero hay que tener todo esto en cuenta para no caer nosotras mismas en contradicciones. Ahí estamos nosotras en Lisboa, trabajando hoy con la Alcaldería, con un representante político en particular, que tiene los derechos sociales, y al mismo tiempo cuestionándonos. Estamos trabajando con la Alcaldería más gentrificadora de siempre. y lo mismo en Oporto, y lo mismo en otra ciudad, que tiene también un proyecto de apoyo a las personas mayores de edad LGBT, matuziños. ¿Cuál es la coincidencia? Que no es ninguna coincidencia. Todas son ciudades que están sufriendo un proceso de turistificación masiva, gentrificación destructiva, como Barcelona si hablamos del resultado final, pero nada como Barcelona si hablamos del proceso en sí, porque todo esto pasó en cuatro años. Cuatro años, los últimos cuatro años, los años más profundos de la crisis económica y social en Portugal. Entonces la contradicción está más viva que nunca, ¿no? Ya estaré terminando. ¿Quién es LGBT en estos contextos? Obama. Obama era LGBT. ¿Sí? ¿Os acordáis? Era muy LGBT. Israel es muy LGBT. Los mozos de escuadra son LGBT. Queda por saber si cuando salen del armario, si cuando están golpeando a migrantes o materas. La Pizahat, la FLP Paribas es muy LGBT. Entonces, coño, no soy LGBT. Seamos otra cosa. Seamos otra cosa porque una cosa es nomear. Y ya está así. Están ahí los movimientos institucionales y el comercio para visibilizar y masivizar la cuestión LGBT. No es nuestro trabajo. Nosotras tenemos que estar donde siempre estuvimos. Perdón. ¿Cuáles son los movimientos emergentes en Portugal en este momento? Y esto es fascinante. Los movimientos de descendientes africanos, de conciencia negra. Los movimientos de mujeres gitanas. Los movimientos de VIH que están teniendo un resurgimiento desde la comunidad gay. Los movimientos de trabajadores sexuales. Yo, hace diez años, por segunda vez he vivido tercera, me prostituí aquí en Barcelona y así sobreviví. Y tengo la felicidad de estar involucrado en eso también, como extramurro del sexo. Pero la cuestión es, siempre estuvimos ahí. Nuestras alianzas, las feministas, bueno, las feministas progresistas, las putas, las minorías étnicas nacionales, siempre estuvimos conectados de alguna manera. Y si hay barreras de clase entre nosotras, yo sé quién estaba haciendo la campaña del aborto, por la despenalización del aborto en los últimos quince años en Portugal. La comunidad LGBT, con las feministas. Yo sé quién estaba luchando por los sinómenes hace diez años. Los huyeron. Que siguen manifestándose todos los primeros de mayo como putas. Aunque no seamos para ser número, porque algunas somos. Entonces, no hay que reinventar la rueda, como se dice ayer también. No es que nuestras visiones estén erradas, la realidad las está comprobando y llevando allá de la ficción. Es la relación de fuerzas. Es ahí que tenemos que encontrar nuevas formas de llegar a las personas. Y es sobre todo lo que no se habló ayer y que quedará fuera de mi intervención, porque ya hemos terminado. El fascismo. No podemos hablar ni de políticas locales hoy sin hablar de fascismo. Ni hablar de nuestras alianzas hoy sin hablar del fascismo. Perdón, hay una ofensiva mundial y pan-europea en curso. Es nuestra realidad ahora. Hay que habituarse. Y agir en concordancia, claro. Del institucional o a partir de la calle, no me importa. Están ahí. Están ahí. Ya estarán. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, habrá muchas preguntas, yo creo, después. Seguimos con Miriam. Seguimos este orden, si os parece. Miriam es investigadora y activista feminista, ha participado en varios colectivos. Las Tisoras, Transblog, Octubre Trans de Barcelona. Ahora estás trabajando en la actualidad como consultora de políticas públicas LGTBI, con lo cual también supongo que nos harás una mirada desde aquí, desde tu análisis de todas estas políticas. Y además también ha coeditado la antología Transfeminismos, Epistemes, Fricciones y Flujos del 2013. Pues nada, todo te da la palabra. Como bien ha explicado la compañera, voy a hablar tanto desde mi experiencia como feminista, lesbiana, activista desde hace más de diez años, en el movimiento feminista autónomo y trans o transfeminista de la ciudad de Barcelona. También desde mi experiencia profesional en el ámbito de las políticas de igualdad en general y de las políticas LGTBI en particular. Pues desde hace casi tres años trabajo asesorando a la administración pública, principalmente municipal, para la incorporación de la perspectiva de género y LGTBI. Y muchas veces me pregunto qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo puedo situarme en este espacio, el de las políticas públicas, en el que siempre me siento profana? ¿En el que siempre me siento ajena? ¿Bastarda desde ese lugar de lesbiana murciana y de clase obrera? ¿O cómo puedo yo compaginar en un mismo yo mi militancia en espacios autónomos más radicales con esta suerte de Parper Pinguasi? Y mi amigo Teo, que está por ahí, me consuela y me dice, querida, lo que tú haces no es Pinguasi, es reducción de daño. Bueno, centrándonos ya en lo que nos convoca hoy aquí, este fin de semana, que es un espacio para pensar y articular un municipalismo queer, si es que eso fuera posible. Y la primera pregunta que me surge para poder abordar la posibilidad de una política municipal queer o transformadora es qué es o qué son las políticas LGTBI. Y aquí creo que tenemos un serio problema. Hagamos el paralelismo con las políticas de igualdad de género. Y para ello quiero citar también a otro amigo, a Miquel Bisset, en parte la persona responsable de este Team Cloud. Hace un par de semanas yo estaba bastante insegura con mi presencia aquí y hace, fíjate, ¿no? Esto también es género. Hace un par de semanas tuvimos una conversación por Telegram en la que yo le echaba la chapa de lo que quería decir para que me lo validara. Y a grosso modo le explicaba mi intervención y él me hizo una buena aportación y me dijo Miriam, las políticas LGTBI han hecho buenas a las políticas de género. Aquello de otros vendrán, qué bueno que harán, qué dicen en mi pueblo. Y después volveré sobre esto. Tomemos ahora ese paralelismo que decía con las políticas de igualdad de género para responder a la pregunta qué son las políticas LGTBI. Y respondamos primero a la pregunta qué son las políticas de igualdad de género. Y aquí la respuesta es más fácil, porque tenemos las diferentes leyes de igualdad, tanto estatales como las autonómicas. Me centraré en la ley catalana de igualdad, que sabéis que tiene algunos artículos tumbados por el Constitucional. Artículos, a la vez, bastante inocuos. Concretamente la ley de igualdad catalana reza, y lo leeré muy rápido y destacaré las tres ideas de la ley catalana de igualdad que me interesan. Dice, el derecho fundamental a la igualdad de mujeres y hombres constituye un valor capital para la democracia y es una necesidad esencial en una sociedad, algún corte, que quiere erradicar el sistema patriarcal, androcéntrico y sexista. Le de igual a la género. Y continúa más abajo. A pesar de los numerosos ejemplos de reconocimiento formal y de los progresos hasta el momento, la igualdad entre mujeres y hombres en la vida cotidiana todavía no es una realidad. En la práctica mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos, puesto que persisten desigualdades en políticas económicas y culturales. Estas desigualdades son el resultado de estructuras sociales. Y en el tercer párrafo dice, del preámbulo, con objeto de asegurar de una manera efectiva la igualdad, se tiene que tener en cuenta también, además de la discriminación por razón de género, otros aspectos como la discriminación por raza, orígenes sociales y étnicos, características, lengua, religión, convicciones, opciones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría, competencia, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o nivel político. Y yo quería destacar estas tres grandes frases, que es erradicar el sistema patriarcal androcéntico y sexista, desigualdades, resultados de estructuras sociales y otros aspectos como la raza, la procedencia. Tres grandes frases que, además de tener un importante regusto feminista, sitúan aquello que las políticas de igualdad tienen que transformar. El patriarcado y la desigualdad estructural. ¿Y cómo? De forma interseccional. Porque una política nace para transformar algo, ¿no? Digo yo. O para sostenerlo. Y es que detrás de las políticas de igualdad de género y de las grandes leyes que se han articulado, tanto en Cataluña, pero bueno, conozco más el contexto catalán que el del resto del Estado, siempre han estado las feministas. Y el movimiento feminista, con todas las críticas que se le puedan hacer, es el movimiento más transversal que nunca ha existido. Y si concretamos más, yo creo que, y solo tenemos que irnos, concretamos más, creo que el feminismo del siglo XXI es el feminismo antirracista y no porque sea nuevo, porque tiene los mismos 200 años, no sé si lo vemos desde una óptica occidental, tiene los mismos 200 años que el otro feminismo, ¿no? Cuando Sigurd Nithrud dijo acaso soy una mujer, una esclava negra en el siglo XIX. Dijo algo parecido a lo que después dijo Mónica Bitti, ¿no? Un siglo después. Y me repito también a todo lo que está pasando en la tancada, en la antigua escuela de la Mazana, la tancada migrante, feminista, antirracista, o antirracista y feminista, y todo lo que se está poniendo ahí en juego, porque en un momento en el que se supone que tenemos un gobierno lleno de mujeres, un gobierno estatal lleno de mujeres, yo creo que las demandas de determinado sector de la población, de determinadas mujeres, ahí están ya cubiertas. ¿Cuáles son las que, como decía yo Lucas, que están quedando por fuera? Pero entonces, si nos vamos a las leyes de igualdad, vemos claro cómo se define lo que tienen que ser las políticas de igualdad. Pero, ¿qué tienen que transformar las políticas LGTB? ¿Qué papel tienen que jugar esas políticas? En las políticas económicas, de bienestar, en las políticas sociales, de trabajo, de acceso a la sanidad, a la vivienda, en las políticas migratorias, penitenciarias, y por otro lado, ¿forman parte de las políticas LGTB, de las políticas feministas? ¿Dónde queda el heteropatriarcado, las desigualdades estructurales o las intersecciones con otros ejes? Y esto nos lleva a una reflexión o a otra pregunta. Si detrás de las políticas de igualdad se siente a menudo el movimiento feminista, diríamos entonces que detrás de las políticas LGTB debería estar el movimiento LGTB, y aquí tenemos el segundo problema. Y es que el movimiento LGTB no existe. No existe. Y no descubro nada nuevo si digo que eso que hemos llamado movimiento LGTB, en el contexto de Barcelona, que es el contexto que conozco, insisto, ha sido el movimiento E. Y la pregunta es si alguna vez existió el movimiento LGTB. O si siempre fue una quimera. Y si tenemos registro de algunas alianzas hechas desde la disidencia sexual y desde la lucha contra el heteropatriarcado, en grandes momentos históricos, en las luchas antifranquistas, por la amnistía contra las peligros sociales, a favor de las peligrosas sociales, o en los primeros 80, en las luchas a favor del aborto, donde tenemos grandes instantáneas como pancartas del FAS, autoinculpándose de haber abortado. Eso hoy sería imposible. Pero, como digo, no descubro nada nuevo. Todas sabemos que el movimiento de liberación homosexual, más tarde el movimiento gay, fue expulsando a las lesbianas de sus filas y que rápidamente se unieron al movimiento feminista. De hecho, hoy en día, la mayor parte del movimiento lésbico se sitúa en el feminismo y trabaja desde ahí, ya sea desde una vertiente más netamente feminista, lesbofeminista o transfeminista. Tampoco descubro nada nuevo si digo que la presencia de las lesbianas en instancias supuestamente LGTB, porque ya hemos convenido que aquello no existe, ¿no?, unitaria, como sería la comisión del 28J, es muy minoritaria. Sí, están, pero no están, en los términos en los que estamos las lesbianas en otros movimientos sociales, que estamos en la base de todos los movimientos sociales. El movimiento Ocupa, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento... Todos. Estamos en todos lados, haciendo el trabajo de base. Pero no estamos en el movimiento LGTB, o lo estamos de una forma muy minoritaria. El movimiento gay también excluyó sistemáticamente a las personas trans. Recordemos como ya hace 41 años, en esa primera manifestación por la liberación sexual, se quiso que las personas trans no tuvieran protagonismo y, sin embargo, transsexuales y travestis tomaron la pancarta y protagonizaron esa foto que hoy ya es historia. Y la I, bueno, la I es el gran postizo, porque no existe una comunidad intersexual en nuestro contexto, insisto, con una comunidad politizada, con unas demandas concretas y que esté dialogando con el resto, ¿no? Que esté dialogando con el movimiento feminista o que esté dialogando con el movimiento trans o con el movimiento... Creo que se están empezando a dar los primeros pasitos muy incipientes. Entonces, tercera pregunta. ¿Qué podemos esperar de las políticas LGTB si pilotan sobre un movimiento que no existe, que es una intelequia? Y la cuarta pregunta. ¿Por qué seguimos hablando de movimiento LGTB? ¿Por qué seguimos haciéndole la cama a un movimiento que no existe, que está liderado básicamente por hombres gays y que, por tanto, responde a una agenda muy concreta, además de a un perfil de hombres gays también muy concreto, poca pluma, clase media, mayoritariamente blanco? De hecho, la gran batalla de las asociaciones... La gran batalla de los dos últimos años de las asociaciones gays ha sido el desarrollo de la parte punitiva de la ley, del régimen de sanciones, dejando en un segundo plano en sus prioridades toda la parte de la ley relacionada con la garantía de derechos. Y, en este sentido, yo creo que salió ayer y quedó muy claro, algunas autoras como Angela Davis o Dennis Pate han advertido como las leyes sobre delitos de odio no sirven para prevenir la violencia contra las personas LGTB, que es infligida directamente por parte de los cuerpos policiales. Y no hace falta irnos a Dennis Pate. O sea, en el Camp Nou, cada día, Mossos de escuadra registran a trabajadoras sexuales mujeres transexuales. Y las registran ellos. Y con frases de aquí las que están operadas y aquí las que no están operadas. Eso está pasando en esta ciudad tan orgullosa y tan LGTB-FRE. El personal penitenciario, las profesionales de servicios sociales, que le quitan sus hijos y sus hijas a nuestras amigas putas transmigrantes, etc. Además, bajo el concepto de discriminación y crimen de odio, hay una lógica de individualización de la opresión que escapa a una comprensión estructural. Se convierten problemas sociales en cuestiones de agravios individuales y se invisibilizan las verdaderas manifestaciones de la desigualdad, como son el acceso a una alimentación adecuada, la atención sanitaria, el empleo, la vivienda, los papeles, el refugio. Las condiciones que han creado y siguen reproduciendo profundas desigualdades son invisibilizadas por la perspectiva de la discriminación. ¿Cuánto me queda? Bueno, quería aterrizar un poco en las políticas LGTB municipales porque hemos venido a hablar de municipalismo. Creo que no me ha dado mucho tiempo. O sea, que no me va a dar mucho tiempo, lo voy a intentar explicar rápido. Bueno, sabemos que en el 2014 se aprueba la ley LGTB, 11-2014, y dos años después los municipios se ponen con este fervor a crear regidurías propias, concejadías para la gente que no es de aquí, planes diagnósticos, programas, ¿no? Y hay este fervor, digamos, de... Todo esto en un contexto, como digo, en el que no se ha definido qué vienen a transformar las políticas LGTB. Y aquí quisiera tomar la distinción que hace Nancy Fraser entre políticas de reconocimiento y políticas de redistribución, políticas simbólicas y políticas que tienen que ver con la redistribución de los recursos materiales. Y no creo que se pueda generalizar, pero la mayor parte de las políticas LGTB municipales que se están llevando a cabo, salvo excepciones, en el contexto catalán o de la demarcación de Barcelona, que es lo que más conozco, se basan en lo simbólico y en el recocimiento, ¿no? En izadas de bandera para celebrar efemérides, pasos de peatones y guisados, semáforos con parejas del mismo sexo, gestos muy vistosos, casi cosméticos, que han permitido a muchos políticos y políticas de derecha e izquierda salir en la foto y mucho bombo y mucho platillo. Y sin negar la fuerte voluntad de algunos municipios de hacer del espacio público un eje de creación de valores y consciente de la importancia de esas políticas, sobre todo en contextos de ciudades pequeñas, ¿dónde quedan las políticas de redistribución? ¿Dónde quedan los recursos técnicos para esas políticas? ¿Los recursos económicos? Y, nuevamente, la reflexión sobre qué es lo que han venido a transformar estas políticas y, o sea, ¿qué pasa? Lo marcaba también Miquel ayer la sobrecarga que tienen las técnicas de igualdad. O sea, no hemos tenido un debate sobre dónde se tienen que ubicar las políticas LGTB, pero estamos sobrecargando sobre maneras sin recursos, sin incremento de personal, sin presupuesto, a las técnicas de igualdad, ¿no? Nuevamente, mujeres. Yo creo que una vez que las ciudades salen del armario, ¿no? Tienen que pensarse políticas de redistribución. Políticas que incidan directamente en las desigualdades materiales, que incidan en la explotación, que incidan en la marginación y en la privatización de la vida. Y voy acabando ya. Quería decir que necesitamos que el movimiento gay se abra, necesitamos que el movimiento gay deje de mirarse el ombligo, necesitamos que el movimiento gay se transversalice y que construya una agenda a partir de demandas que vayan más allá del señor gay blanco de clase media. También creo que eso será positivo para las políticas LGTB. A ver, he perdido los papeles para acabar. Aquí, vale. Y que las políticas municipales, para que las políticas municipales sean o se parezcan a lo queer, a ese sueño del municipalismo queer, se necesita en primer lugar de un movimiento, como he dicho, de un movimiento transversal y amplio, un movimiento crítico que se alimente del feminismo, que se alimente de las luchas antirracistas, de las luchas anticapitalistas, que dialogue y se alíe con el resto de movimientos sociales, que deje de ser un movimiento que solo da respuesta a unas necesidades concretas. Y creo que eso está muy relacionado también con lo que hablábamos ayer, de la transversalidad de las políticas. Yo sé que para hacer transversalidad a nivel municipal hacen falta muchísimos recursos. Es lo básico. Sin dinero no se puede transversalizar. Pero yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo y que se pueden hacer desde esa mirada sin necesidad de hacer cajitas de estanco, como se decía ayer, de una lucha fragmentada. Y dicho esto, yo creo que ya está. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, finalizamos con FEFA la primera ronda de intervenciones. FEFA hace más de 20 años, ¿no? Que compatibiliza la actividad docente de investigación con la escultura, la creación artística, la producción cultural. Además, has comisariado exposiciones como Archivo Queer y quizás más recientemente el programa El porvenir de la revuelta, Memoria y deseo LGTBI, del Ayuntamiento de Madrid. Y actualmente, no sé, esto dime si lo digo correctamente, estás de directora del plano operativo para implementar políticas LGTBI en el Ayuntamiento. ¿No es bien bien así? Vale, ahora corriges. Muy bien, pues toda tuya la palabra, FEFA. Muchas gracias por levantaros temprano y por estar aquí acompañándonos en este debate. Gracias también a Miquel por hacer estas jornadas y por posibilitar el encuentro de gente que hace muchos años llevamos haciendo cosas, pero que no siempre tenemos la oportunidad de poner en común o de reencontrarnos para debatir qué estamos haciendo, qué estamos viendo, qué estamos sintiendo, qué pasa en nuestras ciudades. Mi militancia, mi trabajo, está muy ubicado en la ciudad de Madrid. Sí tengo relaciones con Barcelona, pero la verdad es que hay muy poca red contextual en torno a qué pasa en cada lugar y a cómo respondemos, a cuáles son los contextos políticos concretos que hacen que se activen unas políticas o que se contraigan otras. Lo mismo con Portugal. O sea, soy gallega, mi mirada, digamos, de amor hacia Portugal es inmensa. Sin embargo, también tenemos esa, a diferencia de vosotros y vosotras, de mirar qué estamos haciendo aquí, tenemos muy poca relación con un país tan próximo geográficamente, a la vez tan diferente en su construcción política, desde mi punto de vista, a veces muchísimo más radical, más potente en algunas cosas. Creo que probablemente porque habéis pasado una revolución y aquí no la hemos tenido, pero que yo creo que es momento de que, por lo menos en la península y dentro del contexto europeo, podamos crear esas alianzas que respondan a lo que Sergio decía, ese fascismo que realmente se está activando y está al acecho y está imprimiendo un carácter nefasto a un escenario y a un horizonte político en el contexto europeo. Y ahí está la península ibérica y sus resistencias, que creo que con todo lo malo creo que sigue siendo un escenario político desde el cual redefinir, definir y activar resistencias políticas. Y cuando digo resistencias políticas, me refiero a la posibilidad de ampliar escenarios para muchísimas personas que han sido excluidas de la posibilidad de transitar, de la posibilidad de vivir, de la posibilidad de expresar deseos, no solo deseos sexuales, sino deseos de construir una vida y de transitar una vida muchísimo más libre. Y ese era el objetivo o el fin del feminismo, el objetivo también de las políticas queer es crear escenarios de libertad. Y de libertad donde la igualdad es el inicio, no es el fin. Es llegar a una igualdad para, a partir de ahí, poder establecer escenarios de diferencia que posibiliten libertades que actualmente no son posibles. Y digo que no son posibles basándome en una visión de una contradicción en el título y en cómo se define este seminario. Se habla de municipalismo queer, por una parte, y por otra parte se habla de políticas LGTB. Yo vengo de una tradición feminista, vengo de una tradición queer de principios de los 90. Creo que la tradición, o defiendo profundamente, que esa tradición queer tan denostada por cierto feminismo en este país desde su origen, porque lo problematizaba, porque problematizaba la institucionalización, problematizaba ese criterio de la igualdad tan poco conflictivo, tan lugar para todos, que es un lugar vacío de pertenencia, es decir, de pertenencia a lo igual, a lo igual que es lo normativo, a lo igual que es lo construido como el referente al cual hay que pertenecer. Y el referente al cual hay que pertenecer colisiona, y colisiona cuando aterrizamos en las políticas municipalistas. Es decir, queer tiene un recorrido muy amplio como concepto, como teoría, tiene un recorrido transnacional y lo utilizamos de forma diferente. Incluso se ha utilizado de una manera para preservar todo aquello que ha negado, que es las identidades fijas e inmóviles, que pueden ser LGTBIQZXY, que coincido con Miriam y con Sergio, que realmente no existe. Y si existe un movimiento, o si ha existido en el contexto español, en el contexto catalán, en el contexto madrileño, probablemente también en el contexto portugués, es un movimiento de hombres, varones, blancos, accediendo a una serie de privilegios en los cuales no van a cuestionar esas posiciones de seres privilegiados, sino es cómo recoger esos privilegios integrándose en una norma y en la circulación de una serie de categorías que les permite tener una autoridad. Y es la autoridad blanca, homosexual, sin cuestionar la masculinidad, sin cuestionar el capitalismo y sin tener ningún atisbo de repartir, uno, de cuestionar de dónde salen esos privilegios y dos, de repartir, en una política, digamos, redistributiva, de repartir esos privilegios. Entonces, para mí eso es un problema histórico, es un problema que falsea las propias políticas municipales, es decir, qué sujeto encarna, qué sujeto político encarna esas políticas municipales actualmente. Y desde... ¿Cómo se separa de otras tradiciones políticas? ¿Cómo se separa del feminismo en el Estado español, del feminismo radical, del feminismo crítico, del feminismo contestatario, del feminismo que apostaba por la construcción social y política de un mundo diferente? Que es el feminismo de los años 70, el feminismo que se opuso al franquismo, pero un feminismo también muy situado en las políticas contextuales, sociales, vecinales, en los problemas de salud, en los problemas del aborto, en los problemas de la sexualidad que se plantearon en esa época. Y que ha sido un feminismo totalmente relegado y cuando ha salido al escenario ha sido apartado, ha sido denostado, ha sido criticado, igual que ha sido criticado el feminismo queer cuando empieza a hablar de esas cuestiones, cuando empieza a reivindicar un sujeto político sexual, una justicia sexual contextualizada y anclada a través de sujetos sociales muy diversos, que son, por supuesto, las putas, que son la clase obrera, que son los insumisos y las insumisas, que son las trabajadoras domésticas, que son una serie de sujetos que realmente están inscritos en un orden sexual. Y es ese orden sexual lo que ha criticado y lo que ha problematizado las políticas queer. Y es ese orden sexual el que habría que preguntar si es posible revertir a través del municipalismo. A través del municipalismo de aquí ahora. Claro, tampoco yo estoy hablando de cualquier municipalismo. Y no me gusta hablar en abstracto porque la teoría, tanto la teoría queer como la teoría feminista, yo creo que es una gran teoría política que afecta a todos los órdenes sociales, por supuesto, afecta a los órdenes sexuales, afecta a los cuerpos, pero afecta al mundo y a sus tránsitos. Entonces, el problema, o la cuestión para mí ahora, y es lo que más me gustaría discutir con vosotras, es cómo se puede traducir eso en cambios concretos. Y cómo se puede traducir una gran visión política, un gran marco político que permite actuar a un imaginario, que nos decías crear imaginarios de ficción. Yo en eso soy como Dona Jaro, que leyó también aquí Ada Colau. Yo creo que solo a través de la ficción, solo a través del error, solo a través de una traducción que incluya el error y que incluya la experimentación podemos conseguir desplazar el mundo en el cual estamos viviendo. Podemos tener la posibilidad de mover ciertos mundos. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa con el municipalismo, que significa la participación ciudadana en las políticas directas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos? Y hablo de nuestras ciudades porque es aquí Barcelona, es Madrid, que es una megapolis y que es muy complicado, pero hablaría de cualquier pueblo, de Lampurta, o de Galicia, o de Portugal. Es decir, como el municipalismo, siglo XIX, Proudhon, o sea, una serie de cuestiones, que es la participación directa de la ciudadanía en la gestión política del asunto. Y cuando digo del asunto me refiero al orden simbólico y cultural y a la pela también, claro. que es decir, y en eso es freis, es reconocimiento y es redistribución. Entonces, estamos hablando es reconocimiento, es redistribución y es representación. Es quién queremos que nos represente o si nos queremos representar y cómo nos queremos representar y cómo accedemos a discutir esa representación. Eso es el municipalismo. Entonces, estamos hablando de los ayuntamientos del cambio. Estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Ahora en Madrid, estamos hablando de La Coruña, de una serie de expectativas políticas, municipales, de un movimiento municipalista que está anclado en una tradición política socialista, comunista, anarquista, y que expresa en un contexto que es el inicio del siglo XXI una forma de proceder, de proceder frente a un orden social que nos impide, que nos impide como diferentes y que nos aboca continuamente a lo abyecto, a lo prohibido, al dolor, a la precariedad, a la miseria. Entonces, ahí hay dos conceptos que podrían casar muy bien, pero que aterrizan en lo concreto a medias tintas o bastante mal, según mi experiencia. Probablemente, a lo mejor vosotros tenéis una experiencia diferente, pero desde mi punto de vista en Madrid no hay políticas LGTBIQ, no hay políticas queer y hay problemas para activar una agenda feminista discutida. Eso no quiere decir que no se estén haciendo cosas. Se están haciendo cosas, pero no en el sentido de transformación, no en el sentido de alterar ciertos mundos, ciertos órdenes y ciertas formas de actuar. En ese sentido, QUIAR, para mí, sigue siendo un escenario teórico, una agenda política civista necesaria, con todas sus complejidades, porque incorpora tres aspectos que me parecen necesarios, contemporáneos y que no podemos olvidar, pero que estaban ya hace 30 años, cuando empezábamos a discutir estas cuestiones y empezábamos a cuestionar, digamos, la institución y la institución como un orden normativo. Y esas tres cosas son la interseccionalidad, la antinormativación, es decir, cuestionar la norma y cuestionar la norma pasa por cuestionar cómo se construye también ese municipalismo, cómo se construye la norma para poder participar políticamente, qué sujetos políticos reconoce esa norma, qué espacios políticos establece esa norma, y cuando me refiero a la norma me refiero a todo el derecho administrativo, a todo el derecho político que organiza un ayuntamiento y organiza las políticas públicas. No podemos hablar como algo separado. Es decir, hay un derecho y hay un derecho que no ha sido cuestionado. Hay un derecho que indica cómo proceder, que reconoce una serie de autoridades, una serie de normas, una serie de lugares a los cuales hay que acceder y un modelo al cual hay que seguir, que es el que ha marcado la democracia liberal, que no es otra cosa que derechos, en nuestro caso, derechos sexuales individuales que pertenezcan sin cuestionar al orden instaurado. Leas el matrimonio. O sea, se hace una ley del matrimonio sin cuestionar los efectos de esa ley, sin cuestionar qué significa el derecho romano y el paterfamilias en toda esa herencia, sin cuestionar los modelos familiares, sin cuestionar muchísimas, muchísimas cuestiones. Y es un derecho liberal que responde a las necesidades de expansión y de sujeción del propio capitalismo, que tiene mucho que ver con el derecho, con el derecho laboral. No nos olvidemos. Entonces, ahí están los ayuntamientos, los ayuntamientos están, digamos, inscritos en esas lógicas de derecho liberal y las políticas cuidad y el municipalismo en su tradición, están para cuestionar esas lógicas. Entonces, ahí tenemos un conflicto, el famoso conflicto marxista, sin ir más lejos, ¿no? Y es un conflicto de intereses, es un conflicto de clases sociales, es un conflicto de cuerpos, es un conflicto en torno a la vulnerabilidad, en torno al acceso a los recursos, y yo creo que eso es lo que hay que debatir, si los llamados ayuntamientos del cambio realmente han abierto esas ventanas o se han replegado para simplemente permitir las discusiones y hablar, pero que no cambie nada, o que cambie muchas cosas, o replegarnos a, bueno, a estructuras muy, muy morales, muy liberales, por así decirlo, sin tener esa posibilidad que permitiría conjuntamente el municipalismo y todo el pensamiento y toda la teoría queer que incluye, por supuesto, las políticas de coaliciones, la interseccionalidad, la raza, la crítica, de alguna manera, a un sistema económico que nos está impidiendo, nos ha impedido siempre, como vamos a pensar que ahora nos va, nos va, nos va a abrazar, nos va a abrazar, no, es un sistema profundamente injusto, entonces, desde estos lugares cercanos que son la cosa pública municipal, si podemos, obtenemos la capacidad para desplazar modelos políticos que impiden la transformación y podemos crear situaciones que den lugar al cambio. Creo que ha habido experiencias, hay experiencias, pero son experiencias también aisladas y colapsadas y en ese sentido creo que no hay, no hay una política queer, no hay una política feminista, hay mujeres, el feminismo, el activismo queer, el activismo feminista, el activismo anticapitalista, el activismo de insumisión, es el que ha cambiado el escenario político, es el que ha hecho posible que estemos aquí hoy hablando de este tipo de cuestiones, vale, no han sido las leyes que se han hecho, incluso las leyes que se han hecho han sido debido a esa presión que ha movido o que se está moviendo continuamente para que el mundo cambie, y eso también es la lógica queer. La lógica queer es no redefinir, no crear un esencialismo queer político, una identidad queer. Lo que hay que ver queer es como una identidad frágil y en continua contradicción y en continuo movimiento, no decir quién eres y para qué sirve, ¿no? Y en ese sentido lo choca con lo LGTBIQ, que de alguna manera hablar actualmente de ese tipo de siglas es hablar de uno de que hay de lo mío y que es de lo mío mayoritario, es decir, cómo puedo mantener ciertos privilegios ciertos sectores, ¿no? Y es un movimiento, yo creo que es una falsedad política. ¿Qué ha sido una falsedad política? No estoy en contra del orden, no quiero decir con ello que estoy en contra del acceso a los derechos, todo lo contrario, yo creo que hay que partir de ahí, hay que partir de esa democracia de acceso a la igualdad, pero que de alguna manera ese movimiento no ha existido en tanto que un movimiento crítico que repiense escenarios sociales, justicias sexuales, justicias sociales diferentes, sino todo lo contrario, que forma parte de escenarios que no quieren cambiar y que quieren permanecer con ciertas lógicas o con las lógicas de siempre que no son otras que las de explotación, las de opresión, las de jerarquización de cuerpos, de vidas y de situaciones. Entonces, bueno, lo único que quería plantear es que utilizamos términos, utilizamos términos políticos que están en contradicción y yo creo que esas contradicciones las tenemos que hacer visibles, las tenemos que discutir, porque es la única manera de poder hacer una política crítica y de poder ir desplazando lugares de enunciación, ir desplazando y diseñando otro tipo de situaciones y también de pensar, lo que decía ayer Lucas y lo que se ha dicho aquí Miriam y Sergio, pensar en todas aquellas que no están o que habitualmente no están ni dirigiendo ni tan siquiera pensando ni participando en los llamados movimientos municipalistas y, por supuesto, en los ayuntamientos del cambio, que seguimos teniendo voces escoradas, que los procesos de participación, actualmente en Madrid estoy activando, no dirijo, sino que formo parte de un proceso de activación, de un proceso participativo para diseñar algo que podríamos llamar política, un marco político para la ciudad de Madrid, para repensar qué significan lo queer, lo LGTBIQ, de una manera crítica. Y el mártir, nos reunimos muchísimas, bueno, 80 personas, mucha gente organizada institucionalmente, otra gente que es lo bueno de este país son las subculturas organizadas no registradas. Es decir, hay un pensamiento y hay un movimiento que continuamente está cuestionando la norma y lo legal y que opera críticamente en lo social. Y en Madrid, en concreto, hay la proliferación de muchísimos grupos muy pequeños, que forma parte de cómo repensamos hoy en día el movimiento, que operan en contextos muy estigmatizados, pero altamente politizados. Y yo creo que desde ahí se está haciendo una política crítica muy fuerte y muy de ampliar estos escenarios políticos. Me refiero, por ejemplo, a las personas racializadas, me refiero también a las asociaciones de putas, me refiero también a las personas migrantes sin papeles, me refiero a repensar el trabajo en torno a qué hacen, qué significa lo doméstico y cómo realmente las mujeres migrantes hacen ese trabajo en nuestras casas de blancos y de blancas para que podamos seguir en la rueda. Me refiero a un movimiento gitano, feminista, gay, que nos hablarán ahora, que empieza a problematizar la propia historia que hemos construido de nuestra colonialidad y poscolonialidad por no hablar del mundo rural que ha sido intocado. O sea, que creemos que realmente ese derecho liberal es un derecho urbano, también, es un derecho urbano para clases medias y todo lo demás tiene que incidir ahí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hablar es de qué políticas estamos hablando, qué posibilidades hay en estos nuevos escenarios municipales de hacer o de incidir políticamente, es decir, cuando digo, de incidir políticamente, crear, desplazar un mundo para que surja otro mundo, aunque sea a pequeña escala y que podemos exigir desde ahí. Mi experiencia como realizando el proyecto del Porvenir de la Revuelta es que realmente hay muchos problemas para repensar escenarios municipales desde otro lugar, que no es fácil y que realmente lo que se tiende es a la replicación desde ópticas altamente paternalistas, altamente de dar, de repartir derechos. Y es todo lo contrario de lo que es las políticas queer, que es un continuo cuestionamiento crítico de la política y de la justicia sexual y del municipalismo también, como movimiento de interpelación directa y de construcción de lo político a través de la participación real de la ciudadanía y de una construcción de una ciudadanía activa y beligerante y crítica, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay escenarios que se están confrontando. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Pefa. Pues, si os parece, ahora hablemos un poco un espacio de debate, de preguntas, de comentarios, dudas. Creo que han apuntado varias líneas, ¿no?, posibles de debate y cuestionamiento. Si alguien quiere empezar. Bueno, nada, estaba con los saludos de buenos días y de que estoy encantada de haberos oído y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis planteado y quería haceros una pregunta un poquito general. Y es, si no pensáis que las putas, justamente, dentro de todas las políticas queer, es incluso, y de las políticas públicas, ya no te cuento, es uno de los sectores más abandonados y uno de los grupos que incluso dentro de la propia teorización queer, queda a veces como fuera del escenario y fuera del sujeto político. Lo digo porque a mí me parece que quizás a veces hemos dejado ese debate. Quería preguntaros por qué pensáis que es. Creo que las políticas públicas, al menos, desde mi experiencia como ETAIRA, en Madrid, ha sido siempre uno de los temas más olvidados por todo tipo de formaciones políticas, donde incluso en las formaciones políticas más de la actualidad, digamos, ¿no? Implica, podemos, estoy pensando, implica grandes debates internos como colocarse ante ese sujeto que yo creo que es uno de los más discriminados, no solamente por las ideologías dominantes, sino muchas veces desde un sector del propio feminismo y tendemos a dejar a lo mejor a ese sujeto en manos de los análisis feministas sin tomarlo desde una perspectiva feminista queer, es decir, de interseccionalidad, dando como resultado al final que son esos sujetos completamente apartados, ¿no? Y, por ejemplo, en concreto, de cara a la política municipal de Madrid, la nueva normativa aprobada, ¿no?, planteada por el PSOE en contra de, bueno, en contra no, a favor de sancionar a los clientes de la prostitución, bueno, la nueva ordenanza que el PSOE ha planteado y que el Ayuntamiento de Madrid ha abrazado, ha aprobado, quería decir que ¿qué pensáis? Porque me parece, ¿no?, que pensar un municipalismo queer sin pensar en este sector tan completamente machacado, pues, es difícil de imaginar, ¿no?, y ver qué pensáis, de por qué siempre hay esas dificultades para incluir a ese sector dentro de las políticas incluidas, las políticas queer. ¿no?, bueno, brevemente, ya lo habéis apuntado, pero, ahondar igual, un poquito más, que yo, con lo que acababa de decir, que no estoy completamente de acuerdo, pero, justamente, igual por esto, ahondar también en las problemáticas que generan abordar, muchas veces, desde las políticas públicas, igualdad de lo que sea, desde posiciones identitarias, estancas, o sea, los problemas que nos están generando, ¿no?, el área de la mujer, ahora va a haber un área de LGTB y el estar, es como si hubiera un área de fútbol y otra de baloncesto, ¿no?, entonces, un poquito ahondar en, en estas problemas de, de mantener, pues, estas, estas identidades estancas. Muchas gracias. Pienso, sinceramente, que, la, la teoría queer, si ha abordado y ha problematizado, la sexualidad, y ha incluido a un sujeto, a un sujeto político muy amplio, donde las putas formaban, y forman parte de, de ese, de ese marco político, como un sujeto de enunciación, como un sujeto, eh, eh, problemático, en el sentido de que, problematiza, la moral sexual, problematiza una serie de cuerpos, problematiza las prácticas sexuales, y problematiza, también, eh, un, un moralismo feminista, inscrito, y arrastrado, desde los años 70. Eh, que tú conoces igual que yo, y que todos, y todos, eh, conocemos, aquí. y, yo, es algo que, que sale continuamente en las conversaciones, ¿no? Es decir, cómo, esa, eh, esa gran, esa gran, esa gran fisura dentro del feminismo, que suponen las putas, es decir, que supone, eh, un sujeto, que utiliza su cuerpo, como quiere, cuando quiere, y que, y que habla, y que habla de, de la sexualidad, ¿no? Aparte de todos los debates moralistas que hay, por parte de un feminismo, que es el mismo feminismo que ha cuestionado, y que, ha criticado, de una manera muy beligerante, la crítica, la teoría queer, y el activismo queer, es el mismo, eh, el mismo, el mismo, el mismo feminismo, eh, creo que hay, además, eh, otro problema, que es del orden de, del orden, del orden, del orden del orden, por así decirlo, del orden de cómo se activa el orden moral, y cómo ese orden moral, a través de una serie de poderes, se inscribe en el derecho, y se inscribe en las prácticas políticas que rigen, y que ordenan ese derecho de lo correcto y lo incorrecto, y que eso de alguna manera ha llegado, eh, o no ha sido desplazado por los municipios del cambio, es decir, Madrid, sigue teniendo, eh, verdaderos problemas, creo que, con la nueva concejalía, menos, pero, nuestra alcaldesa, tenía verdaderos problemas, para nombrarse como feminista, se ha empezado a nombrar como feminista hace dos meses, desde el 8 de marzo, o sea, partiendo de ahí, partiendo de un, de una cuestión simbólica, pero, luego está todo, ese, eh, ese, ese orden de, que sujetos, eh, pueden acceder, a, a, al espacio, al espacio, al espacio, de poder de nombrar, y desde luego, las putas son, las últimas en acceder, a ese, a ese espacio, ¿no? a ese espacio donde puedan, donde puedan, eh, ejercer, eh, poder, en torno a, a escenarios sociales. Y, que haya políticas queer en el ayuntamiento, es que no hay políticas queer en el ayuntamiento, que estamos alguna gente, o que hay, un escenario donde es posible, desplazar, eh, determinados órdenes, eh, sí teóricamente. En la práctica, mmm, creo que no. En la práctica, creo que hay todavía una resistencia, eh, muy fuerte, a ubicar, a ubicarnos, en, 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 en escenarios en los que se muevan pocas cosas, a pesar de que el feminismo está moviendo, ha habido muchísimas cuestiones, pero lo está moviendo en cuestión, y eso también, yo creo que es importante recogerlo, en cuestión de violencia. Es decir, es un gran movimiento que se ha elegido hacia un mundo altamente violento y altamente asesino. Y, eh, paradójicamente, en ese, en ese discurso emergente, transnacional y superpotente, en el Estado español, la, la, la prostitución aparece como violencia. Entonces, yo creo que ese también es un problema político muy importante, que, del cual habría que sacar la prostitución. Pienso, o sea, pienso, y que el feminismo no solo debe hablar, eh, y por supuesto, las políticas queer, de violencia y de dolor, es que tenemos un proyecto de felicidad, de placer, de goce, de disfrutar. Hay que disfrutar, es decir, sin deseo, sin, eh, sin, eh, sin el goce. O sea, ya es una cuestión casi psicoanalítica. Vamos. Es una cuestión de, que no podemos quedar, simplemente, en la, en la resistencia frente a la violencia. Y que el feminismo, no solo es un aparato político contra la violencia, y contra un mundo cruel. Es todo un pensamiento que ficciona la felicidad, que ficciona el deseo, y que activa el deseo, y cuando hablo del deseo, hablo del deseo de hacer, pero el deseo también de, tocar a los demás, del deseo de producir goce, de producir placer, donde la sexualidad, y las justicias, y las diferencias sexuales, es muy importante, y donde tenemos muchas cosas que aprender de las, de las putas. Pero, sin embargo, en la tradición, digamos, mayoritaria, más institucional, más de ese derecho, encarnada, yo creo que, en esos, en esos, en esos derechos individuales, la puta, se aparece como, dentro de una política muy, yo creo que muy paternalista, y muy, y desafortunadamente, se acaba de metiera en el saco de la violencia. Y yo creo que eso, complica todavía mucho más las cosas. Sí, yo quiero, haré muy breve, para que, si hay gente que quiere participar de tiempo, aunque no sé, parece que está la gente un poco dormida. A ver, va. Bueno, voy a intentar contestar a las dos. La que planteabas tú, Cristina, sobre el tema del trabajo sexual, y cómo integrarlo en las políticas municipales, aparte de lo que sería la política institucional, yo creo que el contexto de Madrid es diferente del de Barcelona. Yo creo que aquí, el discurso de las trabajadoras sexuales organizadas, ha calado más en el movimiento feminista que en Madrid, me da la sensación, igual aquí hay compañeras activistas, trabajadoras sexuales feministas, que lo van a explicar mejor que yo seguro, y que tendrán su crítica al feminismo, pero a mí me da la sensación que en Barcelona, y eso se vio, por ejemplo, en el manifiesto del 8 de marzo de la huelga, el tema de la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y el tema de la crítica a la criminalización, estaba en el manifiesto, y efectivamente, sabemos que las alcaldesas del área metropolitana pusieron el grito en el cielo, porque decían que el movimiento feminista, además por tuit, que es como, compañera, bájate a la asamblea, alcaldesa por tuit, diciendo, y no me refiero a la de Barcelona, a las del área metropolitana, diciendo que el movimiento feminista se había saltado los consensos con el tema del trabajo sexual y también con el tema de la violencia del 1 de octubre, curioso, las mismas, las mismas que tampoco son quits, y que están haciendo cosas maravillosas, pero ahí hay un choque, esas alcaldesas, y fueron las mismas que cuando Ada Colau anunció que iban a dejar de multar a las trabajadoras sexuales, también escribieron un manifiesto que es como, ¿cómo puedes ser feminista y está a favor de que multen a las trabajadoras sexuales? No lo entiendo, perdona, no lo entiendo. Y, y bueno, yo creo que lo que serían los ayuntamientos del cambio o la nueva política o toda esta, ¿no? No, el tema del trabajo sexual no está ocupando el mismo, de forma, no está siendo tratado de forma homogénea en Madrid, en Barcelona, que son los contextos que más un poco podría conocer. Y luego, lo que preguntaba ahí tú, que mira, no está. Ah, mira, está ahí. ¿Qué te voy a explicar yo a ti? Que has sido técnica de igualdad muchos años, que has trabajado para la Diputación del Ipúscoa. A ver, o sea, estamos pensando una política municipal queer, lo que nos convoca aquí a hoy, cuando, y yo creo que no somos conscientes, tenemos un 155 en cada ayuntamiento, pero no en cada ayuntamiento de Cataluña, en cada ayuntamiento de España, del Estado español. Montoro tiene las cuentas intervenidas, ahora ya no, pero la ley está ahí, y nos las comemos antes, ¿no? Como aquello te la comerás con patatas. Y está ahí, o sea, los ayuntamientos no pueden contratar gente. La gente, los puestos que están saliendo, están saliendo tercializados. O sea, el ayuntamiento, saca una licitación, le da el dinero a una entidad, y te contrata a ti, pase técnica de juventud, de educación, de igualdad. Eso significa una precarización de la gente, o sea, de los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos. O sea, yo insisto, o sea, yo sí que creo que la política municipal es el lugar donde más se podría ensayar una aproximación a lo queer. Por todas las, ¿no? Por todo lo que ha descrito, de dónde viene la, ¿no? De dónde viene, las políticas municipales tienen mucho, ¿no? De los movimientos autonomistas del siglo XIX, de Prudón, ¿no? De lo que sería la democracia directa, de incidencia en tomar tus decisiones sobre lo que pasa en tu contexto. Y eso, claro, genera un escenario más favorable, pero estamos en un contexto donde lo municipal va, ¿vale? Y las competencias locales cada vez, o sea, están siendo más reducidas. Y, y si, y si ganara Ciudadanos, en algún momento, se van a cargar las diputaciones. Las diputaciones son el gran músculo que dota de, digamos, de recursos a ese municipio chiquitín que está, no sé dónde, no, obviamente no al Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, pero, ¿no? ¿Qué pasa con el Ayuntamiento de Abrera? ¿Qué pasa con, eh? ¿Sanquirsa del Vallés? Pues sí, si se cargan las diputaciones, se van a cargar también las políticas municipales. O sea, que el escenario es bastante, pienso que es bastante adverso. Y al final, para poder salir de las cajitas estancos que comentaba, que comentaba Itu, y para poder salir de esas posiciones estancos y que eso se refleje en la política municipal, se necesita transversalizar, y para transversalizarse necesitan recursos. O sea, si tú quieres que el de deporte se ponga las gafas de igualdad, o la gafa LGTB, y que la de urbanismo se ponga las gafas, tienes que formarla. Tienes que formar al personal técnico en igualdad, en perspectiva de género, en perspectiva de la diversidad sexual. Eh, la transversalidad cuesta dinero, y salir de la cajita estanca, eh, eh, creo que el contexto que tenemos no es el más favorable para la transversalización. Y al final que venimos, las feministas, queremos que transversalicéis la perspectiva de género. Luego, no, las ecologistas, queremos que transversalicéis, y las técnicas dicen, hombre, ya, no, o sea, estoy yo sola, como decía Miki, cerebro dividido, aquí tengo LGTB, cooperación, mediación comunitaria, género, y, hombre, para. Dicho esto, ya está. Todo lo que dices es verdad, y además, las organizaciones humanas, tienen un problema de naturaleza, es que tienden al conservadorismo, a crear códigos y lenguajes propios, a concentrar la información, a auto justificarse, y a crear narrativas únicas. Por eso, la necesidad de sentido crítico, claro. Yo juntaría a las putas, los utilizadores de droga, no sé si se dice así en castellano, como ejemplo perfecto de, porque estamos hablando siempre de relaciones de poder, y quién tiene acceso a la voz o no, porque hay determinados niveles de estigma, que no permiten cualquier uso de voz propia, en determinados contextos. En Lisboa, os cuento muy rápidamente, en Lisboa una de las novedades, es que la Alcaldería está discutiendo, la implementación de una casa autogerida, por trabajadores y trabajadoras del sexo, donde puedan no solo, practicar la asistencia social mutua, con instrumentos para eso, pero también, gestionar su actividad, porque es una casa, la propuesta es esa, donde se puedan prostituir. Principales opositoras a esta propuesta, quien está, desde hace tres años, concentrada exclusivamente en una campaña que se llama, prostitución no es trabajo, prostitución es violencia, una parte del movimiento feminista. Con la agravante que en el caso portugués, estamos hablando de la parte del movimiento feminista, que es hegemónica en los sindicatos, y en una parte de la izquierda, estamos hablando del Partido Comunista, que en Portugal tiene como un 10-12% de electorado, que es una organización muy estructurada en la sociedad y en los poderes públicos, y que está haciendo bajaje total, con las drogas también, con la cuestión de las drogas también. Pero claro, no puede haber dubiedades, criminalizar a los clientes es perseguir a las personas que hacen trabajo sexual, que ya son perseguidas de tantas maneras legales y no legales, porque hay mucha persecución implícita. Donde no puede haber dubiedad es en esto. Yo no me importa qué campañas quieran hacer esas compañeras antisexo y esencialistas toda su vida. Están perjudicando directamente la vida de miles de personas. Están incluso perjudicando la vida y la voz propia de miles de mujeres autónomas que saben más de la vida que ellas. Perdón. Y están también perjudicando en nombre de la dignidad contra la mercantilización de los cuerpos a nuestra capacidad y a nuestro derecho de elegir y de decidir sobre nuestro cuerpo en el marco de este capitalismo que nos explota a todas. Y están perjudicando finalmente, para matar su último argumento, el combate al tráfico y a la explotación sexual de personas. Porque eso es la confusión total. Y en la confusión no hay esclarecimiento ni combate a nada. Gracias. Muy bien. Hacemos, si queréis, otra ronda. Ya se empiezan a levantar manos. Quizás solo comentar también una cuestión relacionada a estas cajitas y segmentaciones. Que hemos hablado mucho, yo creo, sobre la segmentación y las cajitas que hacemos desde los movimientos sociales y en concreto del movimiento por la diversidad sexual a través de la LGTBI. Todas estas identidades o letras, que incluso se han dicho que, a pesar de que parecen que van unidas, pues muchas veces no lo van. Y hay relaciones de poder también aquí dentro. Pero, aparte de esta segmentación, el gran problema también cuando hablamos de políticas públicas es que el Estado, la administración, también está segmentada. No solo por identidades, sino también por temas. Antes comentabas que si urbanismo, que si salud, que si cultura, que si deportes, que si tal, tal, tal. Todo, todo está segmentado. Cuando tú entras allá, lo digo porque creo que puede ser útil para pensar este municipalismo queer y cómo rompemos la segmentación hasta cierto punto. Porque, evidentemente, una administración, os imagináis con 10.000 trabajadores o 16.000 en Barcelona, que tiene que hacer políticas públicas, que tiene que definirlas. En el momento en que tienes que definir y que tienes que organizar a la gente para que trabaje, tienes que segmentar. Yo creo que lo que estamos diciendo es que la segmentación histórica que ha habido tanto de la administración del Estado, de las normas, así como de determinadas dinámicas de los movimientos sociales, no nos gusta. Pero, evidentemente, si nos imaginamos y hacemos este ejercicio de ficción, habrá que segmentar. El tema es qué segmentaciones pueden ser más transformadoras, más potentes en este sentido. Bueno, que creo que es un debate que de alguna manera es una pregunta que nos tendríamos que hacer, sobre todo cuando hablamos de lo queer, porque a veces nos metemos mucho en el terreno de estas alianzas, de estas disidencias, de la difuminación, pero el mundo, queramos o no, está ordenado, con órdenes que no nos gustan, pero hay normas y, evidentemente, hay que luchar contra estas normas, cambiarlas, hacerlas más flexibles, pero el orden está de alguna manera. Y bueno, creo que es un debate más de fondo pero que habría que también pensarlo. ¿Están apareciendo palabras? Hola, buenos días. Muchas gracias. Creo que este tipo de actos son muy necesarios. ¿Pedíais una puta feminista? Bueno, aquí hay por lo menos una, no sé si hay más, pero por lo menos hay una, luego habrá más seguro. Yo soy Concha Borrell, pertenezco al colectivo Aprosex, primera y durante cinco años única asociación de trabajadoras sexuales en España. Creo que cuando hablamos de políticas queer o de políticas municipalistas, sean queer o no, tenemos que tener muy en cuenta que siempre tenemos a las trabajadoras sexuales en el punto de mira. Primero se nos cuestiona si se nos viola o si lo nuestro es trabajo o si merecemos estar en este mundo, si somos la cuna del patriarcado, si por nuestra culpa llueve en verano o nieva en invierno. Tenemos la culpa de todo. Bueno, creo que desde ahí lo habéis dicho y lo habéis dicho muy bien. Lástima que no esté ahí una trabajadora, pero lo habéis dicho muy bien, si no fuera por nosotras no estaríais dando todas esas voces que estáis dando ahora mismo porque es nuestro discurso y que haya llegado ahí está muy bien. Yo creo que si hay alguna feminista siempre son las putas, siempre han estado ahí, en todos los movimientos las putas han estado ahí. Creo que podemos decir que tenemos el orgullo de poder comunicaros que las putas están siempre del lado de las migrantes porque las migrantes, sí o sí, muchas tienen que ser putas, vienen para ser putas y siguen siendo putas. Sí, sí, podéis aplaudir. Creo que las migrantes se merecen todos nuestros aplausos y toda nuestra reverencia. Creo que hemos hecho muy mal en estos últimos días en no estar con nuestras compañeras de la fresa. Creo que el feminismo tiene mucho, mucho que revisarse. Hay que ver todos los movimientos de mujeres migrantes cómo se están quejando de que cuando salió el tema de la manada ellas estuvieron ahí y nosotras no estamos para ellas. Creo que hay mucho que revisar, mucho que repensar. Negarle los derechos sexuales a los derechos laborales, civiles, sociales, a las trabajadoras del sexo es negarles en definitiva los derechos humanos. Un colectivo importante, según las asociaciones abolicionistas somos 400.000, se conoce que nos cuentan, nos ponen en fila india. Yo no sé cómo han logrado contarnos cuando no hay manera de poder saber ni cuántas somos, ni de dónde venimos, ni a qué nos dedicamos en nuestro tiempo libre. Pero ellas lo saben, somos 400.000, hace un año éramos 300, o sea, la cifra corre y aún así pretenden que no tengamos ningún derecho. Creo que todas deberíamos salir cada día, cada vez que hay una movilización deberíamos gritar en contra de la ley de extranjería. Creo que se lo debemos a las migrantes que están aquí, con nosotras, en todo, por todo y para todo. Creo que las mujeres por las que salimos el domingo pasado, las jornaleras de la fresa, merecían muchísimo más apoyo del que tuvieron. creo sinceramente, yo me siento muy desilusionada, muy decepcionada, cuando el yo sí te creo sirve para unas, pero no sirve para otras. Cuando el, si tocan a una, nos tocan a todas, sirve para una, pero no sirve para todas. Creo que están muy bien las palabras, pero los hechos son amores y no buenas razones. Creo que las políticas en contra de multar a los clientes no supone un gasto, pero sí supone un ingreso. Cuando se nos quita a nosotras el dinero que iba a ganarse con un cliente y se lo lleva el ayuntamiento, hay que decirle al ayuntamiento que es nuestro proxeneta. Y hay que decirlo sin complejos. Nosotras ya lo hicimos hace muchos años en una carta abierta a Felipe Puig. Le llamamos proxeneta de las putas. Esperamos todavía ese maravilloso informe en el cual decía que se multaban las mujeres en la carretera porque provocaban accidentes. Se lo pedimos por activa y por pasiva seis veces. Nunca, nunca apareció ese informe. Es decir, se pueden vender melones al borde de la carretera, pero no te puedes poner al lado de la carretera para que un cliente te contrate. Tú distraes. Los melones no. Bien. Estar por debajo de un melón está guay. Yo me gustaría... Veis que estoy temblando. Llevo diez años hablando en público y sigo temblando. Creo que tenemos mucho que trabajar. Y las personas que están haciendo política tienen que ver que no puede ser que cuatrocientas, trescientas, doscientas o cien mil mujeres en este país no tengan derechos. Pero es que que no nos olvidemos que España no está sola, que España está en Europa. Y un país como Suecia que está maltratando, que está violentando a sus trabajadoras sexuales está siendo modelo. Por qué las personas que estáis a favor de que las trabajadoras sexuales tengamos derecho no alzáis la voz. Porque muchas veces desde el mundo de la política nos sentimos muy solas. Nos sentimos muy maltratadas. Política queer. Parece bien. Estamos perfectamente a favor porque dentro del colectivo puta hay de todo. Y dentro del colectivo puta tenemos el orgullo de decir que tenemos a muchísimas personas queer. Somos francamente diversas y nos encanta serlo. Pero os pedimos que seáis igual que nosotras. Muy putas. Más. Aplausos. 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 políticas queer y tal, pero yo quería introducir o que pudierais dar vuestra opinión bajando la mirada a las escuelas. No haya cómo hacer una educación queer, que yo creo que solucionaría mucho en muchos de los problemas que se tienen de mayores y creo que sería donde poner el foco ideal para que esas políticas sean transformadoras y no solo de reconocimiento, como decíais. A ver, cuando hablamos de municipalidades, hablamos de cuatro o cinco ciudades grandes, pero luego hay municipios, que están aquí al lado de Barcelona, de personas de todo tipo, tienen que emigrar a estas grandes ciudades, porque las políticas que hay en estos municipios son políticas capitalistas, políticas que realmente no contemplan los derechos. Y tú te diriges a estos municipios y realmente el derecho a las personas es que no, ni se les entra en la cabeza ni quieren invertir dinero para estas políticas. Realmente no hay recursos. Algunos en políticas LGTBI, en políticas de la mujer, en políticas de migración, etc., etc., etc. Yo creo que se ha hablado mucho aquí de lo que es Barcelona, Madrid y algunas otras ciudades grandes, pero no se habla de núcleos de menos densidad. Y creo que es importante que en estos núcleos de menos densidad puedan tener estas políticas, no que la gente tenga que venir o emigrar a las grandes ciudades para poder luchar por estas políticas. Entonces, no faltará un poco esto. Una pregunta, un comentario más. Y entonces os pediría ahora sí una intervención, unas respuestas más breves, más cortas, y empezaríamos a cerrar. ¿Alguien quiere? Soy madre de una niña de 10 años y realmente es un mundo, o cómo repiensa realmente el género, creo que supone un avance respecto a otras generaciones o a posiciones en las cuales yo me tuve que ubicar, pero a la vez existe un frente muy potente de educación concertada, de una educación donde el peso de los valores de la religión, de los valores más conservadores y más reaccionarios en torno al género, impregna y absorbe muchísimos recursos públicos en el conjunto del Estado. Entonces, yo creo que sería el primer paso a dar una educación laica, 100% gratuita, no antrocéntrica, no asesista, y que para mí el test inicial, para comprobar si eso funciona, por supuesto, hay que hacerlo todo, es algo, estamos en el 2018 y las niñas se pueden cortar el pelo, ir en pantalones cortos, juegan al fútbol, hacen un mollón de cosas, redefinen sus cuerpos como más masculinos, sin embargo, todavía no he visto en la ciudad de Madrid, ni en el colegio progre al que va mi hija, ningún niño que vaya en falda y que lleve coleta, es decir, que hay una serie de símbolos y de prácticas que está continuamente viendo quién es niño y quién es niña, y esa es la violencia sustancial, es decir, hay una violencia sustancial en la educación, desde el origen, que te está recordando continuamente qué cuerpo tienes y qué posibilidades tiene ese cuerpo, y yo creo que ahí es desde donde hay que empezar a trabajar, con eso a nivel de trabajo súper directo, y luego creo que tenemos un grave problema, que es el problema de la falta de laicidad en la educación en todo el Estado, y que también habría que entrar por algún lado, y eso es muy importante, y luego están las experiencias encarnadas, y muy importantes de familias, de actores sociales, que estamos educando a las criaturas de forma diferente, y eso también se nota, aunque a pequeña escala, pero habría que hacer una traducción, un eco, una réplica pública muchísimo más potente. Y luego, en relación a la otra pregunta, en torno a los ayuntamientos, es verdad que las ciudades, lo urbano, de alguna manera es lo que expande, o lo que en este modelo actual, es desde dónde se hace política, política, y desde dónde se ha hecho política, o donde han emergido los movimientos sociales, entre otras cosas, porque la vida en el mundo rural, o en pequeñas ciudades, te estigmatizaba más, y era un movimiento de fuga, por así decirlo, hacia ciudades, buscando a los tuyos, a las tuyas, para hacer comunidades, y poder sobrevivir. Algo que en pequeñas ciudades, en pueblos, hasta hace muy poco era impensable. Yo soy de un pueblo, de un municipio muy pequeño gallego, y sé qué significa ser lesbiana desde pequeña, o ser una disidente sexual, o ser una madre lesbiana con 40 años. Es decir, es un continuo estigma, a pesar de que tú los tengas súper reelaborados. Eso no quiere decir que no se trabaje, o no haya que trabajar el municipalismo, yo creo que esa es la gran pregunta del movimiento municipalista, no quedarse en las grandes urbes. Creo que hay que dar un salto como movimiento municipalista, si es que consideramos que es un movimiento posible para cambiar escenarios, a ayuntamientos mucho más pequeños, e incluso hacer una red europea como movimiento municipalista. Es algo que se está discutiendo este fin de semana en Madrid, el movimiento municipalista se ha reunido en Madrid para discutir estos temas. Yo creo que debería estar en las posibilidades de crear movimientos sociales y políticos alternativos a una Unión Europea excluyente, racista y violenta, hacia las posibilidades de que la gente haga otras cosas. Vale, eran tres cositas. Volvíamos a lo de las cajitas estanco, el tema de la educación y el tema del municipalismo más allá de las urbes. Bueno, yo casi todo el rato cuando hablaba no estaba hablando, sobre todo cuando hablaba de políticas municipales y de mi experiencia laboral, yo nunca he trabajado en Barcelona, todo lo que he hecho a nivel de planes, programas, todo ha sido fuera de las grandes urbes. Y por eso hacía esta crítica a la falta de recursos que tienen y a la sobrecarga de las técnicas. Claro, esto se ve fuera de Barcelona. En Barcelona no lo sé, no lo conozco tan real, no conozco el ayuntamiento tan por dentro como conozco otros ayuntamientos. Al tema de la educación, yo aquí sé que querría poner un punto positivo y siempre desde mi conocimiento, desde el curro que he hecho y las realidades que he conocido, yo creo que si hablamos de políticas de igualdad o de políticas LGTB, o sí, de políticas de igualdad o políticas LGTB, precisamente el ámbito de la educación es el que está más desarrollado. O sea, cualquier municipio que sea medianamente decente tiene su catálogo de actividades educativas que se ha hecho transversalmente entre educación, igualdad, cultura, salud. O sea, aquí tenemos compañeras que están pateándose en Cataluña de punta a punta dando talleres. Claro que faltan muchos recursos y claro que tendrían que ser muchos más talleres y claro que a veces son bullets y tendrían que ser programas integrales, no solo dirigidos a la comunidad, o sea, al alumnado, sino a toda la comunidad educativa y que los municipios tendrían que tener planes educativos de ciudad y la coeducación es una entelequia. La coeducación es mentira. Pero si lo ponemos en una balanza, dentro de los ámbitos de política municipal, si pensamos dónde se ha incorporado la perspectiva de género o de igualdad en sentido amplio, incluyendo género y LGTB, yo creo que los ámbitos más salvables es educación. O sea, mirar urbanismo, eso sí que es un drama. O sea, o presupuestos. Ocupación cuesta muchísimo. Por eso decíamos, estamos hablando, o sea, cuando hablamos de redistribución de los recursos, que decía yo antes, políticas de empleo, políticas de inserción laboral, políticas de ocupación para la gente, para las mujeres trans. Eso es redistribuir recursos. Y luego, el tema de las cajitas estanco. Bueno, yo, o sea, hay un punto, sí, yo mi mirada viene de, es una mirada transfeminista, es una mirada feminista queer, lesbofeminista, que quiere superar las identidades. Pero no nos engañemos, no podemos hacer una política municipal que sea solo transversal. Necesitamos, y aquí yo tomo del feminismo más clásico, el mainstream de género, que no sé ni cómo se pronuncia, que es la estrategia dual. Es decir, tenemos que ser capaces de combinar políticas específicas al mismo tiempo que hacemos políticas transversales. Y esta para mí es la clave. O sea, no podemos dejar de tener SIATs para atender a las mujeres que han vivido violencia de género. No podemos dejar de hacer políticas de donas, políticas de violencia machista, dirigidas a mujeres que tienen que salir de su domicilio porque es una cuestión de vida o muerte. Pero eso no es incompatible con que si estoy haciendo talleres en las escuelas sobre género, amor romántico y salud sexual y reproductiva, meterle una mirada de la diversidad sexual. O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de mantener las dos estrategias al mismo tiempo. Me gustaría decir que no estamos años en materia educativa, pero no es verdad, estamos años en cruz. O sea, ni siquiera una ley de educación sexual o para la salud existe en Portugal y lo que existe es la buena voluntad de un profesor o de una dirección escolar. Solo terminar con un pequeño comentario. Sí es verdad que hay muchas veces incluso entre nosotras indignaciones selectivas. Lo que debe cuestionarnos sobre una vez más nuestros propios privilegios, incluso nuestro punto de partida hacia el activismo. Y a veces nos olvidamos no solo de temas como de una cosa muy simple. Es que del otro lado de las exclusiones también hay muchas veces personas buscando las alianzas que estamos buscando y que también no nos encuentran. Hace 10 años un caso nacional en Portugal no por coincidencia ha puesto ajeno en conjunto un conjunto de comunidades gitanas que se estaban haciendo expulsar de sus locales tradicionales de campamento por alcalderías del interior del país. y hubo un gran movimiento de solidaridad con esas familias y se les encontró local, sitios y alcalderías solidarias y se reinstalaron y tal. De ese trabajo que fue hace 10, 12 años con familias gitanas con las que los movimientos antirracistas y hoy ya ellos asociciaban mis gitanas pero en la época no existían. Esos contactos se mantuvieron y el simple hecho de que en el momento de expulsión de esas comunidades había miles de personas portuguesas, blancas, a quien nadie cuestiona su nacionalidad, estaban ahí bloqueando la acción de la policía, eso abrió todas las voluntades. 10 años después os puedo decir que de esas comunidades salieron no solo algunas de las activistas que están hoy activas en el movimiento gitano, como personas activistas gitanas decíndose bisexuales, decíndose lesbianas públicamente en sus comunidades y buscando alianzas explícitas con el movimiento queer, con el movimiento queer. O sea, tampoco las alianzas que buscamos tienen siempre que salir de nuestro punto de partida queer hacia el mundo, no, está antes de eso, porque estas luchas son nuestras luchas y si no directamente e indirectamente claro que sí, todo está conectado y no es separable. Decir también que interioridades hay muchas, incluso dentro de las ciudades de las urbes que habitamos, o sea, yo no conozco pero supongo que sea un poco similar a varios que conozco en mi país, que el barrio de la mina no es propiamente un exterior, es un interior aquí dentro de Barcelona o afuera, no sé dónde está, pero esos abismos es lo que se tiene que transponer y no hay otra manera sino estar, hay que estar allá y no podemos estar solo en nuestro cantito queer LGBT o no sé qué ni partir solo de las instituciones, todo debe ser institucional, yo no creo, incluso cuando tomamos las instituciones para agir deberemos utilizar eso para institucionalizar todas las buenas pláticas, no, no, a las putas por ejemplo dejémoslas en paz, ya sería un avance si cesara el acoso policial y jurídico, ya sería un grande avance, ya podríamos pensar y no estar siempre defendiéndonos tanto de la policía y de la justicia como de las feministas que quieren prohibir que nos anunciemos o que posamos estar en determinados sitios para ejercer nuestra actividad, o sea, no, es estar independientemente una vez más allá del fisicismo identitario que nos sitúa en el mundo pero no agota ni las luchas ni nuestras posibilidades, felizmente. Perdón. Muy bien. Gracias.